Como siempre te recuerdo que lo más importante en todo ejercicio es la pregunta no te asustes por lo que ves a simple vista lee e interpreta toda la información pausa el vídeo, te invito a que vayas al vídeo conceptual donde hablo de área superficial de figuras geométricas de tres dimensiones y explico lo que se habla en este ejercicio ¿de acuerdo? ¿pausaste? listo, empecemos muy bien, la pregunta siempre es la clave mira que si leemos detenidamente la pregunta nos dice la razón entre el área de la sección cónica y el área del círculo de la cual se extrae la misma tú dices ¿cómo así? mira, recuerda que para un cono, si tú quieres formar la figura del cono tú tienes una sección cónica que tiene un radio pero esta longitud es igual a la longitud de la circunferencia de lo que va a ser la base del cono si tenemos que es un cono que nos dicen que la base del cono es R el radio de la base del cono es decir que tenemos un cono que tiene esta forma ¿ok? y la base de ese cono es R esa R es esta distancia R ¿sí? ahora, esa misma distancia va a tener una longitud que sería 2pi por R y en los vídeos conceptuales te dije que es exactamente la misma que tenemos acá que es este 2pi por R adicionalmente nos dicen mira, la sección cónica esta sección cónica que nos explica que es el área superficial que no corresponde a la base que la base es esta esa sección cónica se extrae de un círculo cuyo radio es R a esto le llaman R mayúscula esta distancia es la que es R en los vídeos conceptuales yo te expliqué y te demostré que esta área, esa área superficial área de la sección cónica era igual al producto de pi pi por el radio que tendríamos nosotros de la base del círculo por una G que era esta distancia le habíamos llamado a esta distancia G que aquí se le está poniendo otro nombre que es R entonces sería pi por R por R grande quiere decir que este es el área de la sección cónica ahora bien esa área que estamos utilizando acá es la que para este ejercicio está relacionando la pregunta recuerda que la pregunta siempre es lo más importante te están diciendo la razón es decir la división del área de la sección cónica vamos a llamar a eso AS A sub S el área de la sección cónica dividido entre el área total del círculo de donde se extrae esa sección cónica y tú dices como así mira repito la razón división entre el área de la sección cónica y el área del círculo del cual se extrae esa misma y tú dices bueno vamos a ver de qué se trata el asunto quiere decir que esto en el fondo en el fondo a nosotros no nos interesa porque importante es el área de esta sección cónica mira que si esto es radio R visualiza porfa un círculo grande acá esa área del círculo grande es lo que va en el denominador porque de allí es de donde se extrae ese pedazo para formar el cono conclusión si es un círculo cuyo radio es R que es el radio grande pues sería pi por R al cuadrado el área de ese círculo me sigues la idea y arriba que va a ir pues el área de la sección cónica que dijimos que era esta de acá por lo tanto es pi por R pequeña por R grande esto está demostrado en los videos conceptuales aquí simplemente lo estamos implementando quiere decir que esto es lo que a ti te pregunta cuál es la razón del área de la sección cónica entre el área del círculo es escribir esto puedes simplificar sí puedes reescribir sí por eso las alternativas tienen una forma de representarse diferente mira que entonces esa razón del área de la sección circular entre el área del círculo completo de donde se extrae que básicamente nosotros la representamos así inicialmente pero la respuesta correcta es simplificando pi se cancela con pi y este radio como está al cuadrado el radio grande se cancela con este de acá que queda en el numerador que haría una R y se divide entre un R grande ¿qué quiere decir eso? que la razón entre el área de la sección circular y el área del círculo del cual se extrae al final es igual a dividir el radio de la base del cono entre ese radio de donde se extrajo esa área de la sección circular ¿de acuerdo? si tú divides esas dos cantidades te dice que sería la razón final y tú te puedes preguntar ¿pero qué significa eso? ya sabemos aquí que la respuesta correcta es la B ya llegamos al resultado pero la pregunta que debemos hacernos es ¿qué significa? es que si tú por ejemplo haces tienes el círculo completo ¿sí? tú puedes sacar aquí la divides las cantidades mira que aquí teníamos vamos a colocar el círculo acá un momentico el círculo de radio R pequeña ¿sí? tú tienes que eso esto no es un círculo en lo absoluto déjame tratar de hacer un círculo aquí ¿ok? tú tienes aquí este círculo de radio R pequeña que es esta distancia y R grande acá si tú mides esto y lo mides esto y los divides te da un valor mira que esta cantidad es más pequeña que esta te da un valor y te dice ¿cuántas veces cabe este pedazo dentro del círculo del cual se extrajo? recuerda que una razón es una comparación de cantidades si esto te da un medio por ejemplo significa que esto es la mitad del área del círculo completa si te da un cuarto significa que esto es la cuarta parte de lo que es el área completa siempre como esto se saca de un pedazo que es mayor esta fracción nunca va a ser mayor que uno esta división siempre va a ser menor que uno y en otras palabras te dice la cantidad de veces que tú puedes sacar esa sección circular del círculo completo o en otras palabras ¿cuántas secciones circulares puedes sacar tú de un círculo completo para ver cuántos conos vas a extraer ese es el significado real de ese resultado de esa fracción que te queda al final de hacer todas las operaciones aquí porque trabajamos con letra es álgebra con geometría y la idea es practicar esa parte ¿de acuerdo? espero que haya quedado claro mira que básicamente es leer la pregunta interpretar llevar a la expresión que necesitamos y simplificar ¿de acuerdo? chao ¿de acuerdo? ¡Gracias!